Muy contentos por esta donación que estamos recibiendo ahora. O sea, justo estábamos en la reunión, todavía ni desglosamos qué es lo que estamos recibiendo, pero nos adelantaron que son cuestiones de computadoras, CPU y monitores, que por supuesto van a ser muy útiles para el hospital, ¿verdad? Y generalmente ese tipo de equipos los usamos en la carga de datos, de los pacientes que consultan, en los servicios. Hoy por hoy sabemos que es vital prácticamente el sistema informático, ¿verdad? Bueno, y es importante también que las instituciones se interesen por algo tan importante que es el hospital y que estén ayudando constantemente. Realmente sí, nosotros agradecemos siempre, nosotros sabemos y agradecemos la solidaridad de todas las instituciones de Itapúa en general, especialmente la gente de Encarnación, ¿verdad? Para con el hospital, sabemos que tiene una altísima demanda en este último tiempo, subió muchísimo la demanda de servicios acá en la institución, lo que hace también que todo se use más y que todo se desgaste más y que todo se descomponga más también, ¿verdad? Así mismo, así mismo, ¿verdad? Así como le decía que todo se descompone más, entonces también sirve para renovarlo, ¿verdad? Y como ustedes saben, hay equipos informáticos que por los años cualquiera sabe que no vale la pena repararlos, sino que cambiarlos directamente a algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces para eso realmente va a ayudar muchísimo. Me dijo que va a ser derivándose en la parte de informáticos. Informáticos, básicamente hay varios servicios, ¿verdad? Hoy estamos viendo dónde y de acuerdo a dónde premie la necesidad, ahí destinaremos, ¿verdad? Eso ya queda a cargo del patrimonio, gerenciar, ellos tienen todos los pedidos de qué servicio necesitan y se hace la distribución, ¿verdad? Realmente en marco del convenio institucional entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y se hace una entrega para el hospital, ¿verdad? Lo que se refiere a equipos informáticos y también en lo que realmente ellos necesitan, hacen una nota y nos presentan y hoy estamos haciendo entrega en nombre de la UPAP. Bueno, es muy importante y habla muy bien también por parte de la UPAP, ya que tiene el compromiso social para con el hospital regional, un lugar también donde asisten a muchas personas y por supuesto la UPAP también se queda atrás en esta acción social que se establece. Realmente, hay que tener en cuenta que este es un convenio y entre lo que presta el hospital, nos presta, nosotros tenemos que hacer una devolución. Entonces es un compromiso que ambas instituciones tenemos, ellos también hacen la parte de educación, prácticas nuestros alumnos y entonces esa devolución es lo que estamos haciendo en este día. Es muy loable entonces el trabajo en conjunto para agilizar tanto a los alumnos y también por supuesto para agilizar aquí dentro de nuestro cómic. Sí, el Hospital Regional de Encarnación es una institución muy importante, muy grande, brinda un servicio a toda la ciudadanía y también en el marco de lo que es la educación, ¿verdad? Porque todos nuestros estudiantes que se forman reciben una muy buena formación y muy buena atención, entonces tenemos que cumplir a veces con lo que nos comprometemos. Bueno, y el doctor Martínez lo mencionó, que están en una reunión en estos momentos y ¿qué temas van a abordar en estos momentos? Si se puede desarrollar. Siempre cuando tenemos una reunión entre las dos personas es para mejorar un poco el servicio y la educación de nuestros alumnos que vienen a hacer sus prácticas y tratar de hacer un buen trabajo cooperativo entre ambas instituciones. ¿Y la inversión aproximada de estos aparatos que acaban de hacer entrega? Es una inversión importante que hacemos y que sabemos muy bien que va a ser en beneficio de la comunidad.